Hola, buenos días. Rosa por aquí de nuevo. Quiero mostrarle una pequeña compra que hice para mi suculenta. Y para sembrar alguna suculenta que no le está yendo bien donde están, entonces la voy a cambiar. Vamos a comenzar. Ustedes saben que yo tengo un proyecto de sembrar suculenta pequeña en taza. Entonces, todas mis amistades, toda la persona me han dado tazas ya que no se pueden tener en la cocina. Entonces, yo dije, van dos veces que compro. La primera vez no se la mostré, pero ahora dije que sí, que se la quería mostrar antes de usarla. Vamos a ir sacándolas. Son preciosas para mí. Miren, esta me compré dos. Miren qué hermosura. Miren. Ahí ponen de que taza para bebé y café. Porque ahí es muy grande, ¿no? Podría ser para bebé y café. Miren, que tazota. Es súper grande. Ahí cabe una suculenta más o menos mediana. Más o menos. De esa, me compré dos. De vida me he comprado más. Porque en realidad tienen un tamaño bien grande. Les voy a mostrar ahora qué tan grande. De vida me he comprado más de eso. Este pastel, yo no lo voto porque lo uso envolviendo cosas en el vivero. Miren, por aquí. Entonces, vamos a seguir enseñándola. Esta sí está linda. Me da deseo de quedarme con esta para beber café. Qué belleza. Miren qué linda está. Miren el tamaño de las dos primeras. En realidad, ay, es bien grande. Ya ustedes saben. Pero en realidad. Ahora no compramos tazas para beber café. Compramos tazas para sembrar su culo. Esta fue otra que me encantaron. Eso está hermoso. Miren, como un levantadito. Eso está precioso. Yo espero poder hacerle el hoyo bien. Que no se me rompa. Déjame ver. Que creo que de esta me compré dos. Porque yo si la veo que me gustan, que están bien bonitas, me compro diablo. Estoy poniendo... Ah, miren esa. Qué linda también. Con rosita, mariposita. Tiene ahí. No es el que la... Pero está buena. Yo. Son tres, cinco, seis, siete. Esta es preciosa. Yo pensé que... Si aquella no hay, no he cogido de eso. Miren qué belleza. Esa está preciosa, esa taza. Ya ustedes saben. Entonces, tengo una suculentica por ahí que son de aquí, que no le está yendo bien y la voy a poner en taza. Ah, sí, me compré dos de esas. Porque en realidad estaban bien bonitas estas. Me gustan estas partes aquí abajo. Ustedes ven como levantadita. Esta que está preciosa. Una rosita ahí delante. Entonces, hay una suculenta que mi amiga la compró en un bazal, algo así. Y me dio para que la siembre. Y me compré esto. Hace mucho tiempo que quiero uno. Lo quiero más grande. Pero en realidad, para mí es muy caro. Pero este tamaño está bien para lo que yo quiero este. Es para sembrar la suculentica que pongo en los tarritos chiquiticos, que son para el vivero. Se me hace muy difícil. Le saco mucha tierra al tarrito cuando la mojo. Porque no la tengo donde cae agua lluvia. Entonces, vi este y dije, me lo llevo. Miren, qué lindo. Compré, eso fue lo que compré. Compré, ustedes saben que compré tan bien. Compré humos de lombriz. Compré humos de lombriz para echarle a la piel. Y déjenme mostrarles el abono que uso para la suculenta. Ese abono, se ve bien. Es de lenta liberación. Uno siembra una planta. Le pone un poquito. Y le digo, tengo mucho tiempo usándolo. Eso es lo mejor para la suculenta. Me encanta, me encanta. Empezo las que crecer, que crecen demasiado. Para uno que tiene, ya no tengo tampoco espacio. Porque ya tengo mucho espacio para sembrar. Pero crecen demasiado. Déjenme mostrar. Ok, las que no. Ay, ay, ay. El humo de lombriz. Vengo por aquí. Siempre lo compro. Esto no es obligación tenerlo. No es que tengo obligado que tenerlo. Y que no siembro si no lo tengo. No, yo siembro. Y si alguna matica yo siento que le hace falta un poquito, yo se lo echo. Pero no es obligatorio que tengo que tenerlo. Entonces, esto fue lo que compré para mi jardín. Yo pensé que para el día de la madre mis regalos iban a ser tazas. No, todo el mundo se fue por otro lado. Todo el mundo me regaló cosas diferentes a lo que yo quería. Porque en realidad este año quería taza. Los otros años que no quería taza me daban taza. Taza, miren, esta belleza. Esa belleza. Esa belleza. Es variegada. Hay un verde de ella. Es la primera vez que la voy a tener. Nunca la he tenido. Ella la vio y dijo déjame comprarla porque no la tenemos. En realidad este lado está muy bonita, pero hay que ponerla al sol y hacer una prueba de cómo va a ser. De cómo va a reaccionar. Porque se ponen unos tonos rojos, rosados, preciosos. Estuve buscando información. No encontré mucha información en internet de ella. Ya ustedes saben. Pero vamos a probar. Siempre he probando con lo nuevo. Ella va a estar en el área de la taza. Una taza de esa la voy a sembrar. Vamos a ver cómo va a ser. Quédate en el área de la taza. Entonces, esta es una de las plantas que quiero en una taza de esa. Está. No me acuerdo bien el nombre, cómo se llama. Miren. Y ya cogí unos tonos rosados también, precioso. Es muy linda. Pero, ¿dónde está? Está mezclada con esa. Entonces, esa como que no me la deja crecer aquí. Entonces, la voy a sacar. Y la voy a poner en una taza. La taza que no necesite usar y no la voy a usar. La voy a dejar ahí, guardada, para cuando llegue una plantica nueva que quepa en la taza. No tengo ningún problema en tenerla guardada. No obligatoriamente tienen que estar sembrada. Si no. Yo siempre tengo tarro. Siempre tengo, ustedes saben, para cuando llega una plantica nueva uno. No, pero ahora, me he estado concentrando todo su último día. En cambiarle la tierra a muchas de mis suculentas. Ponerla bien bonita. Echar, abonarla. Después que llegó el abono. Para que se pongan bien lindas. He estado trabajando en eso. Llevando para el sol hay muchas suculentas. Que bajando la escalera de mi casa. Tenía muchas suculentas. Ya no quiero la suculenta ahí. La suculenta la voy a tener allá atrás. Esa es la cantidad de la planta. Que solo esa cantidad. Pero es buena cantidad. Vamos a estar sembrando eso. Esta también, la pobre. Porque esta planta. Esta planta es preciosa. Yo creo que no me va a quedar esta vacía. Porque tengo dos plantas más allí que quiero sembrar. Esta planta es preciosa. Pero yo la puse en un sitio donde no le gustó. Para nada. Ella está totalmente destruida. Quemó. Y soy la quemó. Porque como le he dicho. Ha estado lloviendo mucho. Entonces cuando llueve. Y sale y soy. Que soy sale fuerte. Y la planta está en donde da mucho sol. Ellas suelen hacer eso. Esos son quemaditos que tienen por ahí. Mirenlo ahí. Eso me pasa aquí. No sé si a todo el mundo le pasa. Pero a mí sí. Cuando está lloviendo. Déjenme pararme un momento. Y voy a buscar las otras plantitas. Y hacerle los hoyos a la taza. No se lo voy a mostrar porque ya se lo mostré en un video. Le voy a mostrar que es lo que le digo que voy a hacer con esto. Porque tengo una bandeja aquí recién sembrada también. No le grabo todo lo que hago porque en realidad se van a aburrir. Porque siempre es más de lo mismo. Más sembray, más sembray, más sembray. Entonces no se lo grabo todo. Hola mis amigos de YouTube. La continuación de este video. Tuve un pequeño percance. La taza se me rompieron tres. Yo rompí dos. Cuando le estaba haciendo los hoyos. Yo no sabía que eran tan fuertes. Entonces cuando le dije a mi hijo para que viniera y me lo hiciera. Ahí también se le rompió una con el taladro. Entonces ya ustedes saben. No me di cuenta que compré un material muy fuerte. Ni con el taladro él pudo hacerme los hoyos. Pero vamos a utilizar las que no quedaron buenas. De esta que solo traje dos. Que quería más. Se me rompió una. De esta que eran dos. También se me rompió una. Él dice que es demasiado fuerte este material. Entonces ya ustedes saben. Nada más vamos a continuar. Vamos a sembrar. Esta es la. Ana cancero. Se llama esa. Se pone bien bonita. Está deshidratada. Porque hace varios. Varios días que la tengo sin tierra. La tengo así. Ya ustedes saben. Que problema. Tenía una cantidad de plantas. Y una cantidad de tazas. Que quería sembrar. Pero hay un vasito por aquí. Que me gustó. Voy a poner algo ahí. Voy a tratar de tener. De estas son varias. Bien bonitas. De la gana cancera. Este nombre. Esa planta es preciosa. Esa planta me gusta mucho. No sé por qué. Las suculentas chiquiticas. Y que se dan como en comunidad. Me gustan mucho. Pero son muy difíciles. Porque hay que mojarla más. De lo normal. De lo que uno moja una planta grandota. Esta hay que mojarla mucho más. Pero nada. Uno tiene así siempre cosas que. La suerte. Que no fueron todas que se rompieron. El material es muy fuerte. Ese es el problema. Con el martillo y el agua. Rompido. Cuando vi que rompido. Dije no. No voy a seguir. Coisando. Rompido y piché una. Una me salió bien. O sea la que me quedaba. Digo yo lo voy a dejar. Para que. Decirle al hijo mío. Que me la piche. Para que no. Seguí dañando. Entonces a él solo se le rompió uno. Esa fue la suerte. Fueron tres. Se dañaron. Hay un sitio que yo quiero ir. Que se llama. Todo a cincuenta. Yo quiero ir. Porque venden la taza a cincuenta pesos. Esta. Nos cotaron cincuenta pesos. Cotaron más caro. La taza a cincuenta. Y la taza a cincuenta. Esta tierra tiene humos de lombriz. Y vamos a ponerles un poquito de abono. Porque estoy haciendo eso ahora. Con todas mis suculentas. Que estoy limpiando. Y organizando. Y sembrando. Y tengo que moverla de tarro. Y estoy poniendo su. Y. Si que es rico. Yo voy a poner. En este vasito negro. Como es blanca. Se va a ver. Ya le puse. Piedrecita en el fondo. Porque no quiero. Que esté tan hondo. Esta placa. No sabemos como se da. Pues mi amiga. Que estuvo. En un bazar. Y la vio. Y la compró. Es primera vez. Que la vamos a tener. Vamos a ver. Como no va. No la voy a. A mover mucho. Porque tiene como una tirita buena. Es como un corte. Que salieron esos tres. Yo le voy a cortar una ramita. A ver si la voy a poner en el agua. A ver si se va. Porque parece. Como tengo el modo negocio. En la cabeza. Todo esto. Yo he estado trabajando mucho. Asombrando mucho. Para el vivero. En realidad. Ya no le grabo. Eso tampoco. Porque. Miren un moquito. Mi tijera de yokoitache. Me ha perdido. Esta la desinfecté. Pero. Esa no es mi tijera. Déjame hacer una prueba. Ahí con las hojitas. Y este aquí. Vamos a. A probar. Vamos a la va. Como sea. Ahí ya bonito. De lenta liberación. Tengo dos plantas aquí. Que las quiero poner en casa. Pero en realidad. No es mucho tiempo. Lo que van a durar ahí. Porque son plantas que crecen gigantes. Pero están muy pequeñitas. Esa. Está muy bien. Tengo que hacer un trabajo. Donde están las tazas. Pero. El tiempo que tengo para trabajar en el jardín. En la mañana. Y en la mañana donde están las tazas. Hace mucho sol. La verdad. Entonces vamos a poner esta. Aquí. A ver si le pasa. Esa también. Esa. 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 Es gigante. Granja. Pero yo como tan chiquitita. La quiero. Ya luego. La cambiaré. Pues si no me gustó que se me rompieran la tazita. Pero imagínese usted. Que puedo hacer. Lamentablemente. Un poquito de abono. Había un cacho que quería ponerlo. Pero ese se va a quedar. Esta planta. Esta es la sembrilla. Esa planta ahí cosechada pollo. Quiero tener una ahí. Esa planta me echó mucho hijito. Entonces la mamá se murió. Quedó con todos los hijitos alrededor. Ya he sacado una cuanta para vender. Con esta ya he dejado dos para mí. Y la quería tener aquí. En esta taza. Estoy organizando. Cambiando. Unas plantas. De un sitio para otro. Porque. El sol cambió. Ustedes saben que la rotación de el sol va cambiando. Hay que ir moviendo las plantas. Habilitándole espacio para ella poder estar. Bueno. Nada. Miren. Así fue como quedaron. Quedaron hermosas. Preciosas. Eh. Nada. Eso es todo. Ya terminamos. Por fin. Ya están sembradas. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. Suscribirse. Para que sigamos creciendo. Como una comunidad. Que nos gustan las plantas. Ustedes saben. Amigos. Esto es lo que vamos a mojar. Con la. Con la. Regadera. Esa bandeja de suculenta. Pequeñita. Que son para el vivero. Eso es lo que vamos a mojar. Con la regadera. Ya ustedes saben. No olviden. Les daen o like. Suscribirse. Compartan el video. Un día de esto. Les voy a mostrar. Un poquito de mi jardín.